¡Suscríbete al canal! Y pues es con un comando que seguramente muchos de ustedes no se lo hubieran imaginado Y bueno, este es un comando creado por IJMinecraft Que pues le he traído varios comanditos de él Últimamente tiene comandos muy buenos por cierto Entonces en este caso les traigo el generador automático de montañas También tiene un generador automático de ciudades Que aquí se los voy a dejar en pantalla Y pues está muy hermoso, ¿no? Ahora lo primero que tenemos que hacer es sacar un bloque de comandos Y para sacarlo necesitamos poner el comando de slash gif Luego pones tu nombre, en mi caso MrKetchup Y luego pones Minecraft, dos puntos, command, guión bajo, block Esto nos va a dar el bloquecito este de los comanditos épicos Ahora lo ponemos en el piso Y lo que tenemos que hacer es irnos a la descripción Al comando que les dejo ahí Que dice copiar y pegar Para copiar y pegar nada más tienen que seleccionar todo el comando Desde arriba hasta hasta abajo Y le dan clic derecho copiar Y luego se vienen aquí a su Minecraft En donde estoy yo ahorita mismo en la consola Y le dan control V O sea control este izquierdo Vcita pum Y se va a pegar lo que sería el comando Le dan done O listo Y ya van a tener el comando listo y preparadito Ahora lo que tienen que hacer es activarlo con redstone Y automáticamente van a empezar a crear lo que es el cielo Y se va a empezar a crear una máquina La cual es la que nos va a generar las montañas Como pueden ver es una locura Miren eso Oh rayos Y automáticamente nos van a aparecer unos huevos en el inventario Que son estos con los que vamos a hacer la montaña Cuando ya estén hartos de la máquina Que ya no la quieran nada en su mundo Pues le dan destroy machine el botón Y se va a destrozar la máquina Va a desaparecer Y ya nunca va a estar en su mundo otra vez Hasta que la vuelvan a invocar No obviamente Entonces bueno el primer huevo que tenemos Es una montaña de tierra La ponemos clic derecho Y bueno Tarda más o menos No sé Un ratito en crearse No tarda mucho Menos de 10 segundos Yo quiero pensar Aproximadamente Miren Y luego empiezan a caer las capas de tierra Es que miren Es impresionante Luego caen las capas de pasto Y queda así su montañita Obviamente ustedes van a decir Raba pues no sea tan realista Ahorita la vamos a hacer más realista El segundo huevo que tenemos Es la montaña desértica Le dan clic derecho Y va a ser prácticamente lo mismo Va a empezar a caer lo que sería En bloquecitos de estos Del cielo Y pues ahora va a caer Pues este Arena Desértica obviamente Ahí van En el sandstone Bla 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 Es decir Está muy hermoso esto Ahora tenemos la montaña de hielo Obviamente para biomas Congelados señores Entonces es el mismo proceso Caen capas de piedra Luego caen capas de hielo Me imagino O de nieve Vamos a ver De hielo Y ya está Ahí la tenemos Hermosa Ahora tenemos Dirt smooth ¿Para qué es esto? Pues es simplemente Para nivelar La montaña Esto es lo que le va a dar Este realismo A tu montaña Entonces empiezan a poner esto En las orillas de la montaña Como para que se vea así Bien épica Entonces miren la diferencia Ya empieza a tomar forma esto Entonces lo podemos usar así Varias veces Este Pues un ratito Hasta que les vaya gustando Como está quedando Obviamente ahí está quedando Un poco raro Sobre todo esta parte Tenemos que nivelar un poco Para que se vea bien Y pues obviamente La tienen que modificar Un ratito Pero pues no les va a llevar Mucho tiempo A lo mucho les va a llevar Unos cinco minutitos Este crear una montaña Ya bien creada Lo cual pues se aprecia Como pueden ver Los bloques se van cayendo Como si fueran Este Arena Entonces se van acomodando En su respectivo lugar Y bueno El que sigue Es el Desert Smooth Que este es para El bioma de desierto Es lo mismo prácticamente Lo vas a ir acomodando A tu manera Y pues de esta manera Van a ir emparejando La montaña Ahora tenemos la Ice Smooth Que es lo mismo señores Lo que me gusta Es que se caen los bloques Como si fueran arena Es decir Se van acomodando soditos Que hermoso Vamos a acomodarlos Bla 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 Y bueno, ahí no queda tan parejo Yo creo que tenemos que hacerlo un poco así Luego así, y ahí está teniendo Forma, según yo Ahora tenemos Dirt Hill Esto es una Una montañita pequeñita de tierra Una micro montañita Que también podemos utilizar aquí para las orillas Este, esto ya hace su gusto Y ya para que se vea más realista No sé, simplemente son estructuras naturales Que podemos crear con huevos de mobs Es decir, que rayos Ahora tenemos lo mismo, pero de desierto Una montañita chiquita, desértica Oh, miren, eh, se está Le pone forma, eh Le pone forma, miren Vamos a aparecer varias Ok, miren Ahora sí parece una montaña bien épica Y pues pueden hacer hasta un volcán Yo creo, no sé Ahí se van a ocurrir varias cositas Esta es la de desierto Y esta es la de hielo, que es lo mismo Montañita chiquita de hielo Y así sucesivamente señores Prácticamente es Sería, si fuera un mod Sería el mod montañas Pero no es un mod Es un comando Lo cual lo hace más hermoso Y pues lo pueden intentar ustedes Recuerden que para copiar Nada más es click derecho Bueno, copian todo el comando Es decir, lo sombrean Y lo dan click derecho copiar Y luego se vienen a la consola De la caja de comandos Y dan pegar Lo activan Y pues ya pueden empezar a hacer esta locura Y si ya saltaron de la máquina Que a veces les laguea un poquito Cuando la voltean a ver Porque son muchas cosas ahí Este, pues ya la quitamos Y somos libres señores Entonces sin nada más que decir Este es el comandito Que les traigo el día de hoy Este, si les ha gustado No se les ha gustado De dejar un like Aquí les dejo mis redes sociales Para aquellos que me quieran seguir Y stalkearme un ratito Y pues bueno Yo me voy diciendo señores Nos vemos hasta la siguiente Adiós Peace Out